Con la finalidad de empatar las elecciones locales con las federales, en diciembre de 2012 el Congreso del Estado aprobó por unanimidad una de las reformas de mayor trascendencia del sexenio del gobernador Rafael Moreno Valle. Se trata de la reforma electoral, que entre otras cosas empalmó las elecciones locales con las federales de 2018. Por única ocasión aprobó diputados y ayuntamientos que duren cuatro años ocho meses y un gobernador de 20 meses. Alteró la estructura administrativa del Instituto Electoral del Estado, creando una unidad de fiscalización interna y otra de asesoría jurídica. Amplió el periodo de consejeros del Instituto a siete años. Desapareció el voto de calidad del consejero presidente. Fortaleció las facultades de fiscalización del órgano electoral. Prohibió la propaganda gubernamental en tiempos de campaña y elecciones. Redujo la duración de las precampañas a 40 días y de campaña a 60. Finalmente, avaló el 30% de la cantidad total de las prerrogativas, el cual se distribuyó entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante también se distribuyó entre los mismos, de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido en la elección de diputados del Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa inmediata anterior.